Le digo a las mujeres, cuando quieren, agarran el papel de la madre. Ay, sí, no quieren a la suegra y ustedes se comportan como si fueran la mamá de él. Y cuando les conviene, son la mujer, cuando les toca que le den su chivo. O cuando quieren hacer sus cosas pecaminosas, ahí sí son la mujer, ¿verdad? Ay, sí, quieren a alguien que, como dicen, que se puso de moda, ¿no? Que resuelvan. Entonces, ya se encontraron a ese hombre, que se buscan al mejor disponible. Sí. No lo dejan ser el líder. Y la mujer, yo soy, yo puedo, que sabe qué. Y que la Barbie, que no necesitamos a los hombres, que los hombres no sirven para nada. Y hasta los, yo lo mantengo. Mujeres, toda la mujer que se pone por encima de un hombre, que yo puedo, y que sabe qué. Eso no es una mujer femenina. Yo la otra vez vi una mesa de deportes, estaba Faiteson, muy famoso. Tenían ahí tres mujeres platicando. Los pobres hombres tenían casi que levantar la mano para hablar. En una de esas, si le interrumpían, le iban a señalar rápidamente. Sí, porque ahí están las del 8 de marzo o a tres de ellas. Señora Católica, bienvenida. Ah, un gusto conocerla. ¿Cómo la conoces tu señora Católica o tiene, o les, o su nombre? Mi nombre es Erick Edith Navarro Valdés. Ok. Conocida inicialmente como Doña Católica en las redes. En, ahí en, pues, desde Zacatecas me pusieron Doña Católica. Ajá. Y después, pues, empezaron a crear más páginas, me pusieron Señora Católica. De las dos maneras me conocen. También me dicen Señora Religiosa, Madre Religiosa y Profeta. ¿Hace cuánto tiempo empezó? En las redes, porque yo creo que catolicismo desde siempre, siempre lo abrazó. Sí, siempre, desde niña. Mis padres se casaron a la iglesia católica. ¿A los cuantos se casaron ellos, oiga? De 20 años mi mamá y 24 años mi papá. Ah, ok. Mi papá murió muy joven, a los 48 años, ahorita tengo yo 48, y mi papá murió a mi edad. Ok. En un accidente, la verdad, lamentable. Yo tenía 22 años cuando él falleció, él falleció en el 2000, cuando fue el tiempo de la indulgencia plenaria, el tiempo de, que celebra la iglesia. Cada 50 años la iglesia católica celebra como la amnistía, amnistía, ¿es correcto? Ajá. General, universal, de todo el planeta, siempre y cuando cumpliendo con los requisitos. Ok, entonces siempre católica y después usted decidió. ¿Por qué tomó la decisión de empezar en redes sociales? Yo no lo planeé, yo predicaba contra las redes sociales. Yo muchas veces empecé a predicar en la calle, primero repartiendo oraciones escritas. Decía, mire, le va a ayudar mucho la oración y todo. A mí me han dado de esas. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ese era mi trabajo durante tres años inicial. Pero yo llevaba, yo terminando de repartir, me iba a los hospitales principales de la ciudad, que no eran muchos en Zacatecas, y ya me dedicaba a leer novelas, a ver novelas de tele, escuchar música, cosas. Iba nada más a misa los domingos. El quehacerlo hacía hasta allá al último, o sea, todas las cosas se tienen que hacer en su tiempo. Lleva una vida desordenada. Y fue cuando dije, Dios quiere que me instruya más, dijo, dice, y luego después, más o menos en esa época, tuve un sueño que me decía, porque yo me creía mucho porque tenía diplomado en finanzas, había terminado la carrera que no me titulé, pero tenía muchos diplomas y cursos, y había trabajado en el ISEA, en educación para adultos, y soñé una luz, no vi al padre, pero soñé una luz que me decía, yo sabía que era el padre todopoderoso. Me dijo, no, tu conocimiento no me sirve de nada. Escuché la voz del padre. Lo que me importa es que te vacíes de ti misma y aprendas lo que yo te voy a enseñar. O sea, todos mis diplomas a Dios no le importaban. Toda mi carrera de andar con la gente de educación para adultos y todo, eso ya era tiempo pasado, que sí sirvió en su momento. Lo que quería es que a partir de ese momento yo aprendiera lo que Dios me iba a enseñar. Pero no suena como una vida terrible. A mí me suena como algo normal. A Dios le gusta mucho que la mujer esté activa, lavando, plancheando, barriendo, orando, haciendo de comer, haciendo trabajo manual. A él no le gusta una mujer sentada con el celular, con la pierna cruzada, o chismeando, o yendo a cafecitos, que de vez en cuando está bien reunirse con las amigas, pero eso de irse todos los días al cafecito o al club de Herbalife, es puro chisme. Entonces, a eso, a Dios no, dice, y aparte le gusta una señora que lee la Biblia y está educando a su hijo. No, hijo, esto no lo hagas porque esto dice Dios que no. Porque cuando se casa uno como mujer y el hombre dice, Padre mío, si yo me caso con esta hija de Israel, dice el hombre, no es para satisfacer mis pasiones, sino para darte hijos que glorifiquen tu nombre. O sea, la función de un matrimonio es tener hijos. Pero no solo tener hijos así nada más como si fueran crías. Compromiso de que glorifiquen a Dios. ¿Cómo van a glorificar a Dios? Pues enseñándoles la palabra. ¿Qué opinan ustedes de matrimonio sin hijos? Que no vale. O sea, cuando se casan, el compromiso es, incluso el padre le dice, aceptas a Edgar, por ejemplo, como tu único y legítimo esposo y prometes serle fiel, y aceptan tener los hijos que Dios les mande. Luego los dos dicen que sí. Y están los padres al lado, dicen sí, para ellos son sus nietos. Dicen que sí, y se les olvida. Y ahora, peor aún que le dan una bofetada a Dios, porque en lugar de hijos tienen perros. Pero ahora muchas parejas se casan. Sí, o sea, pensando en no tener hijos, simplemente para estar juntos. Este, católicamente ese matrimonio no se salva y no es agradable a Dios. Porque el matrimonio significa fecundación. O sea, matrimonio significa hombre que cuida el vientre de la mujer, o sea, una mujer embarazada. O sea, no sé bien la connotación, pero dicen que matrimonio es hombre que cuida del vientre de la mujer. Ok. Porque se supone que ya está esperando. Entonces, si un matrimonio no tiene hijos, no, para Dios no vale. Porque le dijo a Adán y Eva, crezcan y multiplíquense. Y ahora en lugar de hijos tienen perros. Nosotros vivimos en unos departamentos que no vamos a decir dónde para no. Ahí nada más hay como dos, cuando mucho, dos o tres bebés. Todos los departamentos que son como 50 o 100, están habitados por la mayoría por perros. Son perros. Perros. ¿A qué cree que se deba que las parejas? Sí, las parejas. Vamos a decir, no solo mujeres. O sea, creo que hombres y mujeres ya no quieren tener hijos. De pronto yo he visto en redes sociales, siempre hay como en su mayoría videos que hacen las chicas de 35 años y viajando y comprando. Y como que una gran vida. Pero ahora yo veo ese tipo de videos, pero con hombres. Dice, como cuando tu familia te pregunta por qué no has tenido hijos y ellos se graban, igual viajando, comiendo, en conciertos. ¿A qué cree que se deba que ya los jóvenes y no tan jóvenes ya no quieran tener hijos? Yo pienso que esas dos razones y yo así pensaba. Primeramente porque el matrimonio de sus padres no fue ejemplar, porque no nada más hay que dar buenos consejos los padres, sino llevar un matrimonio ejemplar de amor. Ya no se usa casi de que se sienten a la mesa papá, mamá e hijos. Ay, mi hijo, voy al refrigerador y te dejé tu comida. El no sentarse a comer por lo menos una vez al día o por lo menos tres veces a la semana destruye una familia. O están en el celular. Sí, están, no platican. Antes tal vez viendo la tele, ¿no? Pero hasta uno comentaba mientras uno estaba viendo el programa. Ajá. Pero ahora están... No hay comunicación. El papá llama, hablando, permitiendo que le llamen del negocio. Sí, ahorita voy, espérame que sabe que ahí, dame rápido de comer. Entonces dicen, ¿para qué nos casamos? Ahora, si hay violencia peor, o si el papá fue un borracho, o si la mamá engañó al papá, o trata mal al hombre. Pues peor. ¿Para qué me caso? Otra vez, mi manager vio un video, ayer me lo enseñó. Un hombre cantando muy feliz, que estaba divorciado. ¿Por qué no me ponías lonche y me ponías unos golpes y me quitabas toda mi lana? Y ahora sí soy feliz, soy feliz porque divorciado soy. También ya los hombres, ya, si eso ven los hijos, de que su papá es más feliz divorciado, pues para que me caso. Para que te casas. Totalmente. Sí, y luego los hijos, siempre el pretexto es que ya está muy cara la vida, eso es lo que yo más escucho. Nada más que un hijo sale muy caro. ¿Pero qué tan caro sale un hijo, honestamente? O sea, entiendo que el especialista, el 700 pesos una consulta, mil pesos. Pero realmente... A mí se me hace más caro un perro. Fíjese, cada vez que se enferma mi mascota, son tres mil, cinco mil pesos en medicamento. Es bastante caro. Es más caro. Yo también tengo unos tíos que, bueno, hermanos de mi papá. Bueno, mi papá ya, digo, ya falleció. Tienen dos hijos, ya se casaron los dos. No tienen hijos. Y tuvieron un perrito. No sé cuánto gastaron en todas las operaciones que le hicieron. Entonces, ¿por qué no quieren tener hijos? También porque les molesta que lloren. Yo veo que cuántas veces ha habido hijos y un bebé lo han herido porque llora y no se calma. No quieren que les llore porque el hombre y la mujer quieren estar todos los días como su luna de miel. Y tener un bebé impide de que estén otra vez juntos. Y muchas cosas, como dicen, y eso no lo digo yo, ya lo han dicho, una pareja teme más un embarazo que una enfermedad venera y que incluso el mismo sida. O sea, tener un embarazo es un susto muy grande. Porque saben que es un compromiso, porque dice la mujer, es que ya me van a atar, ya no voy a salir. Pero ahorita, pues, de todas maneras, aunque tengan hijos, le dejan a la abuelita el niño. Y los hombres, ya también la mujer se va al bar y le deja el hombre al niño y se va con sus amigas. A mi hombres me decían, mi esposa se sale desde las siete de la tarde y dice, quédate con mis hijos. Y llega a la una o dos de la mañana borracha. ¿Usted qué piensa sobre eso del fin de semana con las amigas? Ni siquiera en el matrimonio, en una relación. Noviazgo, noviazgo, tal vez que vivan juntos, matrimonio, la chica en el bar, fin de semana, noche de chicas. ¿Qué piensa usted? Eso es debido a la moda de que el empoderamiento de las mujeres. Y la moda de Shakira de que las mujeres ya no lloran, ¿qué factura? ¿Qué factura? Entonces se da mucho eso de noche de chicas. ¿Pero a qué van las muchachas? A emborracharse, a comportarse como un hombre. La Biblia dice, no hay más desagradable para Dios que una mujer borracha. Porque pierde su feminidad, pierde hasta su honra. Hay mujeres que terminan o con mujeres o con hombres, pero ya ni se acuerdan. Entonces, ¿por qué la mujer toma? Porque al ser empoderada quiere decir igual que el hombre o más que el hombre. Entonces, Dios es muy claro en la Biblia donde dice que la mujer fue creada de la costilla de Adán para ayudar al hombre. El hombre fue sacado, no ve la imagen de Miguel Ángel, donde el hombre está saludando a Dios de la mano que está saliendo de su mano. Y todo lo que digo es bíblico. Dice, el hombre es la gloria de Dios. Por eso el hombre no se cubre la cabeza. Y la mujer es la gloria del hombre. Porque la mujer fue sacada del hombre. Y Dios fue sacado de, digo, el hombre fue sacado de Dios. Entonces, el hombre realmente tiene un rango superior al de la mujer. ¿Quién le puso el nombre a todos los animales y a todas las cosas que hay en la tierra? Adán. Incluso Adán le puso a Eva hembra. Le puso Eva. Adán le puso el nombre a Eva. Entonces, y la mujer, yo soy, yo puedo, que sabe qué. Y que la Barbie, que no necesitamos a los hombres. Que los hombres no sirven para nada. Y hasta los, yo lo mantengo. Mujeres, toda la mujer que se pone por encima de un hombre. Y que yo puedo y que sabe qué. Esa no es una mujer femenina. Esa es una mierda. Esa es, no sé, sin ofender. O sea, pero les dicen lejas. Sin ofenderse, les dicen mujeres de ese tipo. Que digo, bueno, no, hay que respetar. Sí, hay que respetar. Pero una mujer que se cree muy femenina. Se pone en minifalda. Y dice, y todavía habla así. Y dice, yo gano más que él y yo puedo. Ella no, ya perdió su feminidad. Porque ya se está poniendo por encima del hombre. La otra vez me fue, me llevaron a un restaurante a grabar. Para comercial de ahí en Aguascalientes. Era una mesa como de 25 invitados o más. Hombres como 5 o 7 hombres con su mujer. Todos los hombres de esa mesa. Como 7 hombres con su mujer. Dijeron que la mujer los maltrataba y les pegaba. Les gritaba y no les ponía lonche. Y a veces no les daba de comer. Si les maltratan, no creo el lonche. Les puse una buena regañada a las mujeres. Bueno, no voy a decir, no sé si les voy a decir, les dije, miren, ya les leí la cita bíblica primera de Corintios 11. Les llevé un mensaje que tengo una cajita que venden ahí en un centro cristiano donde viene un palabra de Dios. Le digo, tome el mensaje, señora, amablemente. Porque para predicar hay que predicar con amor. Sí la regañé un poquito enojada, pero luego le bajé a mi nivel. Mire, señora, tome un mensaje que Dios le tiene para usted. Todas tomaron el mensaje y lo leyeron y yo vi su expresión. Yo siento que Dios les dio un mensaje porque se quedaron serias y bajaron la mirada. Dijo, me dijo una, la cuñada de una. Mire, este señor, y era más o menos de su edad joven, le tiene miedo a esta señora. Le tiene miedo, lo tiene atemorizado, no lo deja salir, lo amenaza. Y le dije, señora, usted ya no es una mujer, usted es una machista. Le dije. ¿Qué le dijo? Porque le pegaba. ¿Le pegaba al vato? Le pegaba al hombre y era más o menos de su edad. Madre. Eso es común. Eso es común ahora. Y ya muchas mujeres le pegan. Le dije, usted no es su madre. Le digo a las mujeres, cuando quieren agarran el papel de la madre. Ay, sí, no quieren a la suegra y ustedes se comportan como si fueran la mamá de él. Y cuando les conviene, son la mujer. Cuando les toca que le den su chivo. O cuando quieren hacer sus cosas pecaminosas. Ahí sí son la mujer, ¿verdad? Ahí sí. Ahí sí son mujeres, pero para obedecer, para tratar bien al marido, son la madre. Ándale, ponte a lavar los trastes, ponte esto. Tráeme esto, tráeme el otro. Y hasta le pegan como si fuera su mamá. Y a sus hijitos los tienen muy apapachados. ¿Qué quieres, mi amor? Señor, desde antes de Cristo ya la mujer apapachaba a los hijos. O sea, esto de la vida de la mujer no es de nuevo. No es algo nuevo. Que ya se ha pronunciado más y que ya se ha generalizado. Que es más grave todavía. Pero desde antes ya la mujer apapachaba al niño. Porque desde proverbios dice, hijo apapachado hará llorar a la madre. O sea, desde cuándo ya la mamá trataba mejor a un hijo que a su esposo. Oiga, ¿qué opina de esta idea de que el esposo, el hombre, nunca debe amar a su mujer? Pero sí amar a Dios. No, eso no lo dice la Biblia. No, 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 no que lo diga la Biblia. ¿Usted qué piensa de esta idea? En función de tener una relación larga y satisfactoria. Los hombres cometen muchos errores cuando están enamorados. Hermanos, aman, idealizan a la mujer y empiezan a ceder con las estrategias, con toda esta, digamos, con todas estas herramientas femeninas que tienen las chicas. La voz, luego de pronto cierto tipo de trato, de cariños, convencen y moldean a los hombres. Y los hombres enamorados hacen todo. Se endrogan, sacan créditos, dejan incluso de hablarle a sus padres, rechazan a su madre, incluso pueden rechazar hasta a los hijos. Pues me han tocado historias de mujeres que me han contado, ya grandes, que la mamá le pedía de pronto al papá que le guarde la niña. O sea, han sucedido cosas terribles y los hombres, con tal de complacer a su pareja, dicen, en ese caso, la señora le pedía al esposo que le guarde la niña. Y la niña lo escuchó, ya me lo contó hace, tendrá unos dos años, ahora ella tiene unos 70 años más o menos. Obviamente no se le ha olvidado. Decía, mamá tenía un celo hacia conmigo porque papá me adoraba. Pero el papá aún así amaba a la mujer y con tal de darle gusto, se sonaba a la hija. Y entonces pareciera que la respuesta a esto, porque somos muy tontos, o sea, metemos, o sea, damos absolutamente todo. Y la mujer no, la mujer es más cautelosa. La mujer con la mano en la cintura dice, este hombre ya no me conviene. Sí lo quiero, pero ya no me conviene y lo dejo. El hombre no. Bueno, ¿qué pasaría si los hombres entraran en relaciones pensando en esto? Yo sí voy a amar, pero voy a amar a Dios. Exactamente. Pero no a mi esposa, que mi esposa sí me ame a mí. Y esta es una cadena donde ella me ama a mí y yo amo a Dios. Y de esa manera, tener una relación, un matrimonio duradero, satisfactorio. Ahora, el no amarla no significa no respetarla, no proveerle, no cuidar. No, no, no. Absolutamente todo eso, pero simplemente no amarle tanto como a Dios. Ah, eso es correcto. Deme más o menos qué piensas sobre esta idea. Yo no digo que venga en la Biblia, pero es algo que le he estado dando vueltas. ¿Qué piensas? Sí, lo que pasa es que si el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas. Incluso Tobías, antes de tener relaciones con su mujer, dijo, Padre mío, si yo me caso con esta hija de Israel, no es para satisfacer mis pasiones, sino para darte hijos que glorifiquen tu nombre. O sea, estaba obedeciendo el mandato de Dios que se casaba para darle hijos. Ahí se ve un hombre temeroso de Dios que ama más a Dios y un hombre que obedece a Dios sabe que él es la autoridad. Y en primera de Corintios 11 dice la mujer debe tratar a su esposo como si fuera el Señor Jesucristo. No le debe gritar, no le debe dar órdenes, no lo debe regañar porque no es su hijo. La esposa no es la madre. El esposo tiene su madre. Y si ya no vive, Dios, como usted dice, Dios es el que va a mandar al hombre. Por eso dice la mujer debe sujetarse al marido en todo. Cuando un hombre da la autoridad en un matrimonio, es Dios, es Cristo el que le está dando la orden a la mujer. Lo mismo en un matrimonio a los padres, a los hijos. Por eso dice, obedezcan a sus padres, honren a su padre y a su madre. Porque es Dios a través de los padres que nos da órdenes, que nos da consejos. Porque dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Entonces, el esposo es la autoridad, es como Cristo. ¿Qué dice en la Biblia? Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. O sea, la mujer es la esposa del hombre, es el cuerpo del hombre. Y el esposo es la cabeza, el que manda, el que da órdenes, el que dirige. El que dirige. Ahora, ¿cuántas veces el hombre se va a vivir de donde es la esposa? Que porque la esposa no se quiere ir a vivir donde vive el hombre. Casi siempre ya eso está sucediendo. Sí, pero ahora, ¿cómo se le podría hacer para que los hombres entren a una relación con esa mentalidad? De que deben de llevar las riendas de esa relación. Ahora, esto muchos lo pueden interpretar como machismo. Pero no, yo no me refiero al llevar las riendas de la relación como al tenerla sometida. No, no, no. O sea, las chicas por lo regular se buscan un líder. No andan buscando a quién andar ahí empujando y diciéndole, mira, por aquí, mi amor, por acá. Yo creo que... No, quieren a alguien que, como dicen, que se puso de moda, ¿no? Que resuelvan. Entonces, ya se encontraron a ese hombre porque se buscan al mejor disponible, ¿no? Sí. No lo dejan ser el líder. Entonces, ¿cómo le hace un hombre para realmente ellos llegar con esa idea de que en esta relación yo voy a llevar el liderazgo? Ya entran como 50-50, lo que diga ella. Yo les pregunto, en forma de broma para crear contenido divertido. Yo les pregunto, oiga, ¿quién manda en esta relación? ¿Usted qué cree que me dice la mayoría de los hombres? Los dos. Ella. Ah, ella. Ella. Sí. Y cuando uno se atreve a decir, yo mando, la chica dice, pues cuando yo no estoy. Y el otro, no, ¿qué hubo? No, sí, yo mando. Y yo les pregunto a ella, ¿en serio? ¿Sí? ¿Él manda, él manda? Aunque no. A lo mucho aceptan un 50-50. Entonces, ahorita lo que me dice suena muy bien, pero las chicas no van a dar su brazo a torcer. Y los chicos, pues ni siquiera lo van a buscar. Ya entran agachones. Es que el problema es que para eso es el noviazgo. Y ya no hay noviazgos. Se ven en un antro, se conocen, se gustan, se van al hotel. Entonces, ya cometieron ese error porque al... No se con esa persona. Ya es como un matrimonio. Entonces, un matrimonio es juntar dos cuerpos y dos almas. Entonces, ya automáticamente dicen, el hombre que se trabaja con una prostituta pierde la cabeza. Una prostituta no nada más es la que cobra en una esquina o la que trabaja en un burdel. Es una mujer que se... Y también un hombre, un hombre que, o sea, que entrega su cuerpo antes de casarse. Dios lo llama que están perdiendo su cuerpo. Porque cuando van a la iglesia, dice, ya no son dos, sino una sola carne. Y ese sacramento y esa unión la hace el sacerdote a través de su mano, de su unción. Cuando usted se... Con su esposa que está casada en la iglesia, no es pecado. Porque su esposa es parte de su cuerpo. Oiga, muchos tienen... Muchos tienen este pendiente de que cuando llegan al... A consumar el matrimonio. Bueno, pues de que se encuentren con que no es satisfactorio. Y que ese lo ven como un gran problema. Entonces, prefieren como conocerle antes. Probar, bueno, muchas personas dicen, primero probar cantidad de hombres. O, en su defecto, que es la minoría, este hombre que sí me gusta, lo voy a calar para ver que... Que sea satisfactorio, porque en una de esas llego y todo mal. ¿Qué piensa usted? No, no, pues es que ese es el pecado de... ¿Es un volado que hay que aventarse sí o sí o...? Es que ese es un pecado muy grave que viene de las películas, de las novelas, de las canciones sobre todo. Que todo mundo piensa que lo más importante en una relación es el... Entonces dicen, no, pues si no me da placer. Yo les recomiendo a todos que vean el video Pureza y Castidad de María Valtorta. Donde Dios dice que la relación es un encuentro de dos espíritus, de dos almas. No es una relación carnal, porque si es puro carnal. Cuando se conocen en uno y a la semana ya se acostaron, es una relación carnal. Dígame, ¿dónde está lo espiritual? Para que si es espiritual tienen que conocerse dos años o tres. Un novia debe durar de dos a tres años máximo. Sin acción en el colchón. No. Nada de acción. Ni manoseo, o sea, nada más la mano y ya. Besitos. De preferencia no. Cuando se casaban. Cuando se casaban, en el cachetito, nada más. Nada más. Nada más. Beso francés, ni pensarlo. No, porque al besar a una mujer en la boca, imagínate, ya le dan ganas de ponerle la mano en otro lado y no diga que no. Ah, entonces es poco. Porque ya es como el alma con el alma. Por la boca ya se están uniendo. Entonces ya dan deseos de que pues ahora lo que sí, ¿verdad? Entonces no, para que haya una verdadera relación, tienen que conocerse. Porque dijo una señora, una señora ya mayor de cincuenta y tantos años, muy sabia. Dijo, ay, esas mujeres y esos hombres que nomás están buscando el orgasmo. Lo bonito es lo previo, lo que hay antes, las caricias, la comunicación. Con, dice, hasta dos horas pueden durar muy contentos, platicando. O sea, no, luego, luego, ¡sas! Y ya se duermen y al otro día. O sea, ¿eso qué? O sea, nada más es un mero, un placer. Un placer carnal dirigido en una parte íntima del cuerpo. Cuando el placer debe ser espiritual, debe ser dentro del pecho. Porque aquí habita Dios. No hay placer más intenso y más hermoso que cuando de veras dos personas que se conocieron y se amaron tienen relaciones. Y el placer se siente aquí en el pecho. Es tan hermoso que yo digo que lo que tenemos es una parte mínima porque nuestro cuerpo es tan limitado que si sintiéramos toda esa energía nos moriríamos. Porque el cuerpo no está preparado para emociones muy fuertes. Pero Dios le da al hombre lo que puede soportar. Si usted conoce a una mujer y se enamora a tal grado, no nada más de su físico, de cómo platica, de cómo es, de sus detalles, que la va conociendo en todos sus detalles. Entonces, el día que se amanece con ella, no nada más va a estar pensando que tiene cinturita, que tiene cadera, que tiene piernas. Va a estar pensando en entregarse a una persona que cocina rico, que un día le dio un regalito así, que un día le tuvo un dedé, que un día le soportó una ofensa, que un día lo perdonó, que un día fue con sus padres y les hizo un favor. Cuando usted se entregue a ella, va a sentir toda esa emoción, toda esa carga espiritual tan grande, que va a ser un orgasmo intensísimo, y va a sentir un amor tan grande por ella, que no es de que lo que pasó, pasó. Eso es lo que pasa cuando nada más es el orgasmo. ¿Por qué nada más es el orgasmo? Oiga, la otra vez estuve viendo comentarios de que, ¿qué dices después de que tienes una relación sexual? O sea, cosas muy vulgares. Ay, pues yo le llevo el papel para que se limpie. Otros, no, yo pido el Uber. Yo, te dejé el dinero en la mesita para que lo recojas. Ay, no, ya me quiero ir. O sea, son comentarios machistas de hombres de que después de tener relaciones con la mujer, ¿qué es lo que piensan? Que ya lo que quieren es irse. O hasta burla, porque ya lograron su cometido. O, ay, te dejé el dinero en la mesita, como una p***a, y ahí recogieron. O sea, eso es lo que la mujer se orilla a que el hombre la trate, porque no se da su lugar y porque ya se pone sus minifalditas. Mujer que se pone minifalda, mayón o anda, se ando jodiendo a los hombres. ¿Usted lo ve así? No lo digo yo, me lo han dicho los mismos hombres. Porque yo, pues, me subo mucho en Uber, predico en la calle. Tengo muchos años predicando en la calle y me lo han dicho. Entonces, cuando es pura mera relación c***a, pues simplemente ya sintieron el horno y el hombre logró su cometido. Y pues ya, si no hubo, si nada más era atracción c***a, pues luego te veo, luego te hablo. Pero no hubo eso que le digo, ese conocimiento, ese noviazgo, ese trato, que haga que la cosa sea maravillosa. ¿Cuánto tiempo considera el ideal entonces, tres, dos, tres años, conocer a una mujer antes de tener matrimonio o noviazgo? Tres años máximo de noviazgo. De noviazgo. Es también grave el ex, de que cuatro o cinco, a veces tienen siete años. De noviazgo y nunca se casan. Y luego resulta que ya, oiga, hay una canción que cantan que ya a su novia se le hizo bien. Y ya se buscan uno más joven y no se casaron con ella. Y para tener novia, ¿cuánto tiempo le recomendaría a los chicos? Así como están las cosas, el ponerla, no a prueba, pero pues digamos, no dar la relación tan rápido. Antes del noviazgo, ¿cuánto será bueno? Por eso es la amistad, por eso son la, tener amigos, estar en la escuela. Dice nuestro señor, no te casas en yugo desigual. Un católico debe casarse con un católico. Un profesionista con una profesionista. Porque ya ve las novelas mexicanas donde dice que el rico se enamora de la sirvienta y se casa. Dice, no es bueno que un rico se case con una que nunca ha tenido nada. A menos que tenga una formación espiritual y moral y católica muy buena. Porque dicen, hay del pobre que cuando, hay del pobre que, porque el día que tiene todo se quiere gastar o algo así, ya no me acuerdo del dicho. Ah, como el que no tiene y llega a tener, loco se quiere volver. Exactamente. O sea, es un peligro el andar con una mujer pobre, porque de pronto se va a deslumbrar y pudiera eso trastornarla. Pudieran casarse con una mujer pobre, pero culta. O sea, con una persona ignorante, no, ni una mujer monjona, no. Ah, bueno, no. Sería un peligro. Sería un peligro. Ah, esa no lo sabía. ¿Por qué? Pues porque, o sea, porque no nos importa. O sea, en este momento se habla mucho de, dicen las chicas, que pasan de los 30, que muchas veces decimos que ya cruzaron el muro. Es que tienen miedo de salir con una mujer de su edad, porque no pueden con nosotras. Y les decimos, no, es que no, es que no podamos con ustedes, sino de que son una patada en las bolas. O sea, son competitivas, están molestando todo el tiempo, ni siquiera tienen tiempo para una relación, están todo el tiempo en el... O sea, no es que no podamos, es que no queremos, preferimos una, ¿sabes? No me importan tus carreras. Prefiero salir con una mujer joven de 19, 20 años que trabaje en McDonald's. O que no trabaje, que me da igual. Entonces es como una broma entre la comunidad de que nosotros saldríamos con la cajera del McDonald's y no con una empoderada porque, pues, son... son masas, ¿vale? Pero entonces, a lo que voy es que a muchos no nos interesa salir. Yo, la mayoría de mis exnovias han sido pobres, ¿sabes? Pero tú dices, no es tan recomendable el salir con una chica que no sea de tu mismo nivel. ¿Son pobres, pero tienen principios religiosos? ¿Tienen algo que usted... Principios religiosos, educación moral buena en su familia? ¿O no tienen ni eso? Religiosos no tanto, la verdad, pero son personas que yo he considerado adecuadas para mí. Pero tienen cultura, ¿tienen algo? O sea, ¿tienen algún conocimiento? Sí, para su edad, sí. Y por lo menos los valores familiares que yo estoy buscando. Sin embargo, no dinero. Pero, o sea, son de colonias bastante... pues, sí, jodidas. Estaba buscando otro calificativo. Pues, sí, colonias. Madre a donas, escuelas siempre públicas. O sea, personas humildes. Y la mayoría no tenemos tema, oiga. Usted no lo ve tan... no, para usted no es tan buena idea. No, o sea, es que hay una virtud que lo primero que debe buscar un hombre que tenga cultura, que sea de su nivel, pero que sea humilde la mujer. Que no sea talona. Que sea sumisa. O sea, sumisa no es agachada. Esa palabra les molesta mucho a las chicas en mi canal. Yo siempre les digo, sumisa. No, es que una sumisa es como que te estén ahí zapeando. ¿Qué sumisa para usted? Su misa es obedecer el mandato de Dios donde uno debe hablar cuando le pidan a uno su opinión. Porque hay, por ejemplo, hay una mesa de hombres platicando. Y llega una mujer, no, o sea, a meter su opinión y a decir que sabe más y a interrumpirlos. Eso a cualquiera le molesta. Yo la otra vez vi una mesa de deportes, estaba Faiteson, muy famoso. Tenían ahí tres mujeres platicando. Los pobres hombres tendrían casi que levantar la mano para hablar. Imagínese Faiteson agachado y la que dirigía la mesa era una mujer. Ah, pues porque en una de esas si le interrumpían, le iban a señalar rápidamente. Y eso no... De mansplaining. ¿Cómo? Mansplaining. O sea, le dicen... Se le señala al hombre que le explica a la mujer cosas que la mujer ya sabe. Y entonces eso lo consideran como un acto machista. O sea, las chicas estaban sobre fútbol y es... No, mira, déjate, explico. O sea, yo sí sé, tú no. Entonces ahora los chicos, y también esto me lo han platicado muchísimo, que cuando están en reuniones, pues ya tienen como mucho temor de... Como de puntualizar algo siquiera. Sí, porque ahí están las del 8 de marzo o a 3 de ellas. No, no. Yo, miren, yo no soy feminista ni soy machista. Yo también defiendo a la mujer. Yo, por ejemplo, yo les digo a los hombres. No engañes a una mujer de que me voy a casar contigo, pero ven y que dame la prueba de amor y ahí la traen. Yo eso sí estoy en contra de los hombres que utilicen una mujer para tener relaciones y el día que no la quieran, la dejen. Eso es muy grave que hagan los hombres eso. Pero también está muy mal que ahora la mujer con eso de que le llaman empoderamiento le quiten la autoridad al hombre, principalmente en un matrimonio, cuando el hombre es la cabeza, como Cristo es cabeza de la iglesia. O también a un compañero. Siempre el hombre es el que debe. Dice, el hombre es el que da la idea, la mujer es la que lo ejecuta. Nosotros somos las hormiguitas, las obreras. El hombre es el de las ideas. Claro, uno como mujer también tiene ideas, pero no se debe imponer. O sea, siempre se debe respetar la autoridad. En una casa, cuando no está el papá, está el hermano. Entonces, eso es grave de que las mujeres ya no respeten y que quieran que la igualdad. No hay igualdad. Así como hay un gobernador, hay un presidente de la república, hay un gerente, en un hogar, el gerente, el patrón, la autoridad es el hombre. A ver, entonces, vamos a decir que no más hay un presidente de la república. Hay presidenta de la república, que es la esposa de López Obrador. Entonces, ¿son dos presidentes? ¿Por qué ahí no hay igualdad? Entonces, no hay un gobernador. Hay dos gobernadores, el hombre y la mujer. ¿Cómo en un hogar no hay un gobernador y la demás es la dama de honor o la mujer del hogar? ¿Por qué somos tan hipócritas las mujeres? ¿Por qué no queremos respetar al marido todo por las ideas feministas que están imponiendo todo para que la mujer se libere? ¿Sabe cuál es el objetivo de esas mujeres? Liberarse sin la mente. Porque lo que ellas quieren lograr es que puedan hablarse con todos los hombres que puedan. Ese es el principal motor que mueve a las feministas. Que ya no les restrinjan las mamás. Hija, tienes que estar temprano. Hija, él es casado. O sea, ya es un libertinaje sexual donde hay mujeres que tienen escritos los nombres de hombres con los que han estado. La otra vez estaba una muchacha sacando una lista de 100 hombres. De 18 años ya se había casado con 100 hombres. Con 100 hombres a los 18 años. Y compiten entre ellos. Mira, yo con los que llevo. Es verdad. Entonces, ese es el principal motor de una feminista. El libertinaje sexual y el acto. Porque claro que no van a querer tener el bebé. Oiga, ¿qué piensa usted sobre... Es muy difícil que una chica se mantenga virgen. Sí. ¿No? Bueno, siendo un poquito... Dando un poquito de espacio. ¿Cuántas parejas usted considera que debería tener una chica a sus 25 años? Hablando de que ya es casi imposible que se mantengan vírgenes hasta el matrimonio. Pensando que a los 25 años. ¿Cuántas diría usted? Bueno, es aceptable. En su opinión. Católicamente y bíblicamente nada más tu esposo. Cero, o sea, cero. Realmente nada más tu esposo. Pero ya en esta modernidad, pues... Yo realmente conocía a dos hombres. Entonces, yo también pequé. ¿De qué piensa del hombre? ¿Tiene que llegar puro y casto al matrimonio? Sí. Sí. Sí, también el hombre. O sea, no es bueno el machismo en las mujeres. Usted es hombre. Y ya los llevan... Apenas empiezan ya... En cierta época. Y el papá los lleva a los burdeles. Ándale, mijo. Para que sepa lo que es ser hombre. Lo único que hacen es generarle maldición. Porque en un matrimonio, le digo, lo más hermoso de un matrimonio es la entrega de dos personas que se aman. Y sobre todo que aman a Dios. Que el hombre ama más a Dios. Es una entrega, es una fusión tan hermosa. ¿Qué pasa cuando un hombre ya trae un historial con una, con otra, con otra? ¿Cuál es la desventaja de eso, oiga? De que ya la relación se la ven como un acto mecánico. Como diciendo, ah, pues ahora ya me casé. Ya sé cómo se le hace. Pues ahora con ella. Y la única ventaja es a eso. Si los hombres que estuvieron con un historial quieren una mujer virgen. Porque tanto ha sido su vida que dicen, no, pues es que ya me hago, yo quiero una mujer virgen. Yo los he escuchado. ¿Y qué piensa de eso? ¿Es una doble moral? Machismo. Es machismo. ¿Por qué? Es machismo. Sí, porque muchos hombres que ya están, como dicen, paseados. El día que se casan quieren una mujer virgen. Ok. Ahí se argumenta que de pronto una mujer con un largo historial pudiera traer problemas a la relación. Pues sí. Sin embargo, un hombre no. Es decir, el hombre, incluso hay estudios que así lo afirman. Que después de tantas parejas, la mujer siente una insatisfacción del setenta y tantos por ciento dentro del matrimonio. Porque tiende a comparar a todas sus parejas con su actual pareja. Y pues como que siempre anda buscando también como algo mejor, incluso casada. No le interesa, ya que pues no tiene mucho que perder en un divorcio. O sea, la mujer se divorcia y muchas veces hasta resulta un negocio para ellas. Sin embargo, que el hombre con alto historial, como ya lo tuvo, ahora dice, pues yo ya siento cabeza aquí. O sea, yo ya experimenté, ya tuve un montón y ahora quiero solo una. Entonces, yo ahí tengo, muchas personas en mi canal piensan que yo promuevo el que, búscate una virgen. O sea, yo digo que cada quien haga lo que quiera. Yo no promuevo absolutamente nada. Pero usted, ¿qué piensa al respecto? ¿Le hace sentido? ¿No mucho? Déjame su opinión sobre este tema. De que de un lado pudiera perjudicar y por otro lado pudiera beneficiar. Los hombres como que tienen cierto derecho nato a experimentar con muchas mujeres. Y las mujeres al revés de que tanto experimentan que el hombre dice, no, ya, 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 ya no. O sea, ya, ya, ya no me causa la novedad. Y empiezan los hombres a buscar una mujer pura, una mujer virgen. Después de haber conocido a esas mujeres que vivieron e hicieron de todo con ellas. A mí se me hace machista. Ok. Pero también hay mujeres que sí serían aptas para casar, pero que tocaran fondo y dijeran, estoy mal en mi vida. Ya siento un vacío. Yo ya no quiero esto. Yo ya no quiero este historial. O sea, más que nada la preparación, más que corporal, debe ser espiritual. Como María Magdalena que dijo, que le vació todo el perfume a nuestro Señor Jesucristo y dijo, o sea, le lloró sus pecados de ver lo que había hecho con Dios por andar con tantísimo hombre. Y desde que le vació el perfume y le bañó sus pies con lágrimas, jamás volvió a meterse con otro hombre. ¿Usted cree que las personas cambian? Sí. ¿Sí cambian? Sí, a través de algo muy, muy sensible. Algo muy, que les llega de plano. Todos tenemos la oportunidad, hombres y mujeres, pero que realmente sea un arrepentimiento y un nacer de nuevo. Porque dice nuestro Señor, nadie entrará en el reino de los cielos si no nace de nuevo. Es para un mismo, un matrimonio. No te casas, vas a recibir un sacramento, vas a recibir, te vas a, te vas a vestir de blanco. Es un error que las mujeres, que ya no son vírgenes, las vistan de cremita como señalarlas. Déjale, digo por qué. Porque les, porque lo que están recibiendo es un sacramento y un compromiso. Y para Dios, o es blanco o es negro. El cremita no existe. Es como, dice, para Dios es sí o no. Quizás, tal vez, poquito, nomás la puntita, todo eso, son palabras del diablo. Entonces, o es blanco o es negro y la mujer, aunque ya haya sido, con varios hombres debe ir de blanco, porque se supone que va a cumplir y va a recibir un sacramento. Entonces, las mujeres, sí tienes razón, porque muchas mujeres no cambian. Y ya con ese historial, les gusta la p***. Les gusta la p***, ya como se dice. Exactamente. Pero cuando la mujer, y el hombre es el que debe ver en la pareja, cuando ve realmente que esa mujer está arrepentida y tiene un cambio, y de veras la ama, yo creo que también se le debe dar oportunidad a la mujer. Pero lo mismo el hombre. Le daría oportunidad. Usted sí diría, una oportunidad a una mujer que haya estado pasándola, dándole vuelo a la hilacha. Pero que sea como María Magdalena, arrepentida y dispuesta a ser otra persona. Lo mismo el hombre. ¿Qué piensas de las chicas que no comparten su historial? Que dicen, yo puedo hacer lo que yo quiera, porque igualdad. ¿Pero cuántos llevas? No, eso no se dice. Pues es que también un hombre, un hombre nunca le va a decir a su novia con cuántas estuvo. Sí, ¿no? No. Yo que sepa, dicen que es me, que no hay dama sin caballero, dicen. Pues dicen que los hombres le tienes que dividir ahí entre dos, ¿no? Porque tenemos a exagerarlo. Ajá. Y las chicas se dividen entre tres. Le quitan, ¿verdad? Lo divide entre tres y el hombre le multiplica por dos. Le suma. ¿Qué piensa de un hombre que haya tenido 500 parejas? Ay, no. Ya esté bien enfermo, ¿no? Que esté sano. Que esté saludable. Pues corrió con suerte. ¿Qué piensa sobre su salud mental? O sobre su manera de vivir. Digamos que él es saludable, pero ella estuvo con 500, con 500 chicas. Pues yo digo que eso ya es como algo psicópata. Le parece ya, es demasiado. Sí, la verdad. La verdad, este... Miren, nos está lloviendo, qué bonito se ve. Sí. ¿Verdad? Qué hermoso. Pues yo pienso que ese hombre, este, era, por dos razones, ególatra. Porque hoy hay hombres que dicen, hasta también tienen su librito. Ahí estuve con fulanita. Ahí estuve. La listita. La listita. Sí, sí, sí. Son trofeos para el hombre. Es que es muy difícil, oiga, para el hombre. O sea, cuando uno no tiene mucho que ofrecer, las chicas no se acercan. Es así. O sea, para el hombre sí es como la medallita. Es por eso que dicen muchos, con la mujer no hay mérito. Porque la chica sale y... No sé, digo, sé que es un ejemplo bobo, pero ahí hay unos experimentos en internet que salen a competir chico y chica. Y el chico les dice, oye, yo quiero estar contigo. Y las chicas se ofenden. ¿Cómo crees? Les voltean una cachetada. Y se acerca una chica con un chico y les dice, oye, quiero estar contigo. Tengo aquí mi departamento. Y ellos, sí, vamos. O sea, el hombre dice, vamos. O sea, es muy fácil conquistar hombres y conquistar chicas. Es más difícil. Es más difícil. Me han dicho que antes era mucho más difícil el conseguir una chica. ¿Usted qué piensa? Sí, porque antes ahí estaba muy penado que un hombre tuviera relaciones con una señorita de tal familia, imagínense. O la casaban. O si los hermanos se enojaban, pues le daban una golpiza al hombre. O hasta lo... Porque era una deshonra. O sea, antes tener relaciones con la hermana o con la hija de su bulanito era una deshonra. Pero a usted le tocó, usted es muy joven. ¿No le tocó o sí? A mí... Matrimonios arreglados. A mí me casaron. ¿En serio? Sí, mi mamá. Mi papá ya no vivía, mi mamá. Yo no me quería casar, dije, porque yo vi que él no me quería. O sea, él... Era pura lujuria. Pero ¿por qué la querían casar con él? Eran amigos de familia. Y dije, vamos a casar a los hijos. Fuimos compañeros de escuela. Y luego trabajamos juntos en un tallero. Estábamos trabajando. Entonces, mi mamá acordó con los suegros. Dijo, mejor hay que casarlos porque se van a seguir viendo. Y van a tener otro hijo. O sea, previnieron, ¿verdad? Entonces, yo no me quería casar porque yo veía que él no era tierno conmigo. O sea, nada más le gustaba. ¿A usted sí le gustaba? Yo lo... A mí me gustaba él. O sea, era muy guapo. Es... Bueno, ya no tanto porque ya es más grande. Pero usted a él también... Él gustaba de usted. A mí me gustaba. Nada más le gustaba. Pero no le gustaba... O sea, no me quería. No era tierno conmigo. No había amor. No había amor. Ok. Entonces, este... Yo... Se siente un vacío. Yo digo, yo sí... O sea, yo si yo tuviera una relación sería con amor. O sea, puro ser no. Porque es como algún acto mecánico. Que nada más sientes placer. Pero que te quede en el alma. Que te queda... O sea, si no te quieren, mejor no. Yo no daría el paso ya. No. Con mi experiencia y con lo que tengo. Yo ya no me metería con alguien que no me quiera. Porque digo, hasta lloraría. Yo siento que lloraría porque... Quien se falla primero es uno mismo. Digo, si yo me quiero, yo no voy a aceptar eso. Entonces, lo mismo los hombres. O sea, aceptan una mujer nada más porque está bonita. Porque está guapa. Pero esa mujer, ¿qué les deja? La mujer siempre que se hagan con un hombre va por algo. O va por tu dinero. No es cierto. Realmente hay mujeres muy pervertidas. Hay que reconocer. Pero ya le están quitando al hombre su sangre. Que también eso ya, eso es algo, es un... O sea, realmente, y eso también estudios, bueno, con estudios. El hombre pierde más en una relación que una mujer. Porque el hombre le está dando el seren a la mujer. Y el seren es la virilidad. Es la fuerza del hombre. Y la mujer se lo quita. Y muchas de esas mujeres que dicen, ¡Ay, qué mujer tan fácil! ¿Qué mujer? Van con toda la intención. Desde que se ponen la minifalda, van con la intención de hacerle tirar el... Al hombre. Oiga, ellas dicen que se visten para ellas nada más. ¿Usted qué piensa? Algunas sí. Algunas dicen, es que hace mucho calor. También es cierto. Pero eso es ignorancia. Pero las mujeres que se le acercan a los hombres y así, van por eso. Las mujeres saben de ese poder que tienen desde temprana edad, ¿es correcto? Sí. Entonces, ellas saben que con ciertos movimientos, cierta vestimenta, sonrisas, ¿pueden obtener cosas? Unas van por el dinero del hombre, o van por favores, o porque les den un empleo, o para casarse, para embarazarse y casarse. Pero las brujas, las que son brujas, van por el sien del hombre. Hay mujeres que realmente están necesitadas de cariño, están necesitadas de dinero, están necesitadas, y ellas son las que se venden. Pero hay que tener cuidado. Por eso les digo, el hombre debe tener cuidado. Y no debe estarse malo, tratar de no hacerlo lo menos que se pueda, porque ahí se les va su memoria, se les va su virilidad, se les va su fuerza. O sea, tengan mucho cuidado. Fíjese, porque estamos hablando de que lo ideal sería que llegaran ellos vírgenes, ¿cierto? Sí. Pero que tampoco se estén matando. Entonces, si es como el... Si es llevar un, este... ¿Cómo se le llama cuando no hay nada de ser? Un celibato. Celibato. Entonces, básicamente es llevar un celibato hasta que contraigan matrimonio. Sí. La matrimonio es muy grave porque se desgasta físicamente el cuerpo y el espíritu. Dicen, la mujer es multiorgánica. Una mujer puede tener hasta de 18 a 20 y tantos órganos en una hora. Pero espiritualmente, ¿cómo queda? O sea, si disfrutará, gozará. O sea, pero pasado una hora se debilita y se queda dormida no sé cuánto tiempo y espiritualmente, ¿cómo amanece? Haga de cuenta que toda la luz que tiene el alma se drena por ahí. Lo mismo el hombre. El hombre puede... No sé cuántos órganos pueda tener una hora, eso sí, no sé. ¿En una hora? No, uno, yo creo. Uno. Sí. Pero de todas maneras es un des... Pero ¿cuánto eyaculano? No, se desgastan. Por eso muchos hombres a veces van dormidos al trabajo, están cansados, porque la mujer... Ya las mujeres son las que dicen ahora cúmpleme. Ya llega... Ya no es el hombre que dice ven, vente mujer. Que así debiera ser porque en 2 de Génesis capítulo 2 dice Adán conoció a Eva. O sea, Adán fue con Eva. Él la conoció. Ahora es la mujer la que conoce al hombre. ¿Cómo lo conoce? Se le sube arriba. Y Dios prohíbe que la mujer se le suba arriba al hombre. ¿No puede ir arriba a ella? No, no, claro que no. ¿Por qué no? Porque el hombre en todo es el proveedor y el hombre... La única posición permitida es la del misionero. Nada más. Hombre arriba, mujer abajo, cara a cara. Eso ya... Mujer que se le sube arriba al hombre, el hombre ya lo está haciendo afeminado para empezar. Lo está m***ando. Y aparte, están haciendo que el hombre ya no trabaje ni en eso. No. O sea, le están haciendo todo prácticamente y a los hombres les gusta que lo hagan. ¿Qué pasa con la posición del perrito? Prohibidísima. Sí, se han ido al infierno hombres y mujeres por eso. Porque no somos animales, somos hijos del altísimo. ¿Cuál es? ¿Por qué nos vamos al infierno? Porque Dios nos mandó, glorifíquenme a Dios, glorifíquenme a mí, dice Dios, con su cuerpo. Porque nuestro cuerpo es templo de Dios. Imagínense, por eso no debemos decir groserías. Si yo tengo a Dios, ¿cómo voy a estar expresándome vulgar? Si yo le debo dar gloria a Dios. Ahora imagínense una posición de perrito o por el anís, como dicen, o por la boca. No, eso está prohibido. Pecados contra la naturaleza. Porque esas partes no fueron diseñadas para eso. La parte de atrás, y hay un video de uno que llaman gurú que anda aquí con un turbante, él es médico y él explica que tenemos dos canales, uno para pujar y otro para desechar, que no hay ningún conducto en la parte de atrás que sea para meter. Los dos están diseñados, uno para pujar y el otro para expulgar. Bueno, yo no sé expresarme como él, pero están nada más para expulsar y que la persona que tiene relaciones por ahí, aparte de darle infecciones, puede tener incontinencia como una paloma. Por eso los palomos se andan haciendo popó en todos lados. Él lo dijo. Ahora, por la boca. Por la boca es mucho pecado porque dijo un doctor colombiano, yo estuve capacitándome para explicar esto con doctores colombianos, donde ellos decían que la mujer que tiene seguido tiene unos fluidos muy, muy espesos por su parte íntima porque el estómago no está preparado para digerir del hombre. Ay, que les cae ahí todo. El caso es que como esa sustancia no está, lo digiere de otra manera, la mujer tiene fluidos muy desagradables y hasta infecciones. Eso lo dijo él, o sea, estuve viendo los colombianos decir eso. Fíjese, yo pensaba, o sea, que yo pensaba que la señora católica era más bien como un personaje. ¿Lo es? No, pues doña católica, sí, porque no, yo no me llamo así. Ajá, pero en sí, o sea, su personalidad, todo no es un personaje, o sea, yo lo veo como que usted realmente está buscando el difundir este mensaje y ha hecho uso de redes sociales, ha hecho, hace uso de tecnología, pero, y lo platiqué hace ratito con las personas que estaba, me decían, es personaje, no es personaje, ¿qué me dice usted? Soy real porque todo lo que digo es cierto. Es cierto. Los haré reír, los haré llorar, enojar, no sé, pero mi misión como profeta, porque en Deuteronomio capítulo 18, versículo del 15 al 20 dice, profeta, que hable lo que yo no le mando o hable en nombre de otros dioses, morirá. Yo a veces, ay, exacto, dice, no hagas tanto la voz así como actuado, no, además siempre digo la verdad, lo diga actuado, lo diga gritado, lo diga llorando, lo diga riendo, siempre es la verdad. Es que es su manera de comunicarlo. Sí, porque, mire, llegó un tiempo en que la gente se me empezaba, me veía y se cambiaba de calle, porque dice, ay, viene la vida, ya, ¿qué nos va a decir? Entonces, yo empecé a hacer un poquito de decir, ay, pecadora, y que sabe qué, pero a veces también fue contraproducente porque al hacer bromas decían que no era real, que estaba fingiendo, entonces, yo diría que lo mejor es ser más serio, es ser más serio y decir las cosas como son, pero yo también hago, hacemos show, mi manager y yo, los dos participamos en un show en los bares, porque también yo me cansé de invitar a la gente a la iglesia, vayan a misa, a los jóvenes. No, no van. No van. No van. En cambio, en un antro va más gente, incluso van señores, señoras, hasta ancianos, han ido hasta niños. Está haciendo uso de estas herramientas, o sea, está utilizando esta forma de comunicar para que su mensaje llegue a donde usted quiere que llegue, pues que lo escuchen las personas que usted quiere. Sí, es cierto. Eso es con lo que yo quería cerrar, porque muchas personas pueden decir, no, es un personaje, o tal, es ok. Hay que hacer uso de bromas, de gritos, hay que darle entonación a nuestro mensaje, y yo creo que usted lo está haciendo, lo está haciendo muy bien, porque el alcance que tienes es impresionante, ¿no? Muchas gracias. Y entonces al final se está logrando el objetivo. Sí, porque hay gente, hay jóvenes, señora, gracias a usted, creo en Dios, matrimonios, gracias a usted ya nos casamos a la iglesia, y señores que hasta llorando me dicen, gracias a usted, mi esposa ya no me grita, me prepara lonche, me trata con cariño, y también mujeres que dicen que han cambiado, gracias a mi mensaje, de que ya tratan mejor a su marido, que ya leen la Biblia, que ya van, y ya hay unas que sí se visten decentes, no, eso es más, me falta más, pero si hay mujeres que me dicen, mire señora, ¿cómo ando vestida? Entonces me da mucho gusto, sí me da mucho gusto, y ha habido muchos alcances de dejar de tomar también muchas cosas, que claro, me falta, falta mucho, falta orar más, porque aparte de predicar, tengo que orar mucho y sacrificarme, yo le ofrezco a Dios, mi trabajo es un trabajo cansado, o sea, yo realmente no tengo mucho tiempo, pues si acaso tengo una hora, me pongo a ver, escuchar unas canciones, pues ya tengo que levantarme, porque tengo que preparar maletas, tengo que preparar lo que voy a llevar aquí, ya para el show, para la entrevista, todo el día estoy, a veces ya no tengo tiempo ni de orar. Entonces está en friega, viajando constantemente. Sí, y le digo, trabajar, hora y labor, decía San Benito, yo le ofrezco mi trabajo, a Dios, pero mi trabajo va conforme a la voluntad de Dios, lo que yo hago y prepare y haga, va conforme a la voluntad. Yo le digo, cuando voy a una entrevista o cuando voy a un show, me dicen, pues prepara tu diálogo, déjate, escribimos un libreto, te voy a poner un escritor, porque dijo nuestro Señor, no te preocupes por lo que vas a decir, porque yo voy a poner mis palabras en ti. claramente hay que prepararse, hay que tener un estudio previo, porque para improvisar o para decir algo, tengo que tener un conocimiento previo y una experiencia, pero a la hora de hablar, no debo estar, ay, voy a decir esto, voy a escribir, qué voy a decir. ¿Cómo es el show? ¿Qué hacen en el show? ¿Qué dicen? Es como un retiro espiritual, o sea, es un retiro espiritual donde digo, ahora sí, pecadores, les cayó la Santa Inquisición, hay sermón, como si fuera, pues no como un sacerdote, pero es un sermón, una prédica basada en canciones y en cosas, cosas que toda la gente ha visto, como Disney y todo, exorcismos, bautizos reales, porque de veras hay gente, jóvenes y hasta adultos, que no fueron bautizados. Hacemos bromas, porque me le digo, es un bar, tenemos que hacer reír, pero cuando rezamos, la oración es real. Cuando bautizo, digo las palabras que dice el sacerdote cuando bautiza. Ya la música y todo, pues tenemos que estar en ambiente, porque si no, luego me han gritado, cuando se empieza a bajar el nivel de ambiente, ya siente ese señora. O sea, los dos le digo, los dos hacemos el show, porque él me pone la música, y él ya me puso muchos sonidos, porque si se cae la música o algo, la gente empieza a caerse el ánimo, y ya empiezan, ay, aburrirse, tenemos que estar activos, una hora, hora y media, y la gente queda divertidísima, nos aplauden mucho. Incluso hay un bar en Monterrey llamado El Merequetengue, que ellos conocen muchos comediantes, y le dijeron a Ana Chow, no sé si han oído hablar de Ana Chow, de Monterrey, que ella era una droga, y ya se reivindicó, y da pláticas en las cárceles, en los anexos, y ahora también ella da un show muy bonito, y me dijo Ana Chow, dijo el dueño del Merequetengue, que qué bonito tu show, y yo sentí muy bien, porque Ana Chow, pues siendo una comediante, que me lo haya dicho ella, y por poca de ella dice, que le encantó tu show, al dueño del Merequetengue, entonces dije, qué padre, y le digo, y no soy yo, yo incluyo a él, porque los dos lo hacemos, él me pone la música, él innova los sonidos, y yo hago todo el, pues el skate, las prédicas, regañamos pecadores, los incamos, o sea está padre, yo diría que vayan, hay boda, o sea los sacramentos de la iglesia católica ahí están, hay resurrección del muerto, de gente que ya estaba muy pecadora, hay muchas cosas bonitas que vale la pena, y depende, y cada show es diferente en cada lugar, depende de la gente que pase, todo, todo va cambiando, y es un ambiente padrísimo. Oiga, ¿qué opina usted del show del Brincos Diera? Sí, pues, pues sí, o sea, yo soy la antítesis de él. Ajá, por eso, justo por eso le estoy preguntando. Sí, porque me dicen que si yo soy, yo hago puro stand-up, le digo, mi show es como el de Brincos Dieras, pero católico. Católico. Haga de cuenta que Brincos Dieras dice puras, pues cosas fuertes, groserías y cosas así, pues no sé si esté bien decir vulgar, a lo mejor estoy mal, bueno, pues atrevidas mejor, atrevidas. Y yo también digo algunas malas palabras, le digo, pero como el padre de pistolas, porque si no dice cosas fuertes, no se le llena a la iglesia, pero yo dando un mensaje de que no lo hagan, de que no hagan por el chiquito, que se casen, que no vivan en unión libre, y de hecho Brincos Dieras en cierta manera también predica, porque pues si critica a las mujeres, ay, ¿por qué entregaste tu tesorito tan temprano? Sí. Pero él lo dice de una manera más fuerte, como más. ¿Usted ha visto el show? Sí, lo vi una vez en televisión, estaba esperando el camión en Mazatlán y lo tenían en televisión y lo vi. ¿Y qué le parece? Bien, muy entretenido, muy bien. Sí. Sí le divierte. Sí, sí me divierte. A mí me gusta mucho. Sí, sí, la verdad sí. Muy bien. ¿Con qué cerramos? ¿Con qué le gusta agregar? Pues de que vamos a estar con, le digo Ernesto, vamos a estar con el Brincos Dieras, con Marisol Vázquez y con, ¿quién? Con el gobernador, el que le hace, Marco Polo. Ok, ok. Me invitaron, me invitaron como, pues, si quieren como relleno, como ustedes quieran, pero era un sueño profético de una persona que, que mi mánager de Puebla dijo que él me soñó que yo iba a estar ahí con él, con Brincos Dieras. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Ok. Festejando el aniversario de Marisol Vázquez. Genial. Muy bien, pues señora católica, le agradezco muchísimo que haya venido al, a mi podcast y espero que lo podamos repetir pronto. Mucha suerte en el show y, y pues muchas gracias por venir aquí a, a platicar conmigo. No, pues muy contenta por haberme invitado, me encanta participar sobre todo en temas porque es lo que más aqueja a esta sociedad, es lo que más está dañando la moralidad, la moda indecente, el sexo prematrimonial. Gracias por invitarme y ojalá y la gente tome en cuenta porque yo soy profeta y todo lo que digo me lo manda Dios, es real, es verdadero y es bíblico. Entonces, pues no se contrapone nada a nada a lo que Dios nos manda. Perfecto, le agradezco muchísimo y chicos, gracias por ver este episodio, nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Bendiciones. a todos. Hasta luego. INTRO